Llega al pueblo Una carpa de monstruos Como parte del show Un elenco raro Expulsado del cielo Un ángel cayó No sabes cuánto tiemblo Cuando lloran tus muertos Desperta el abuelo Que espante mis miedos Y soy parte del juego De la noche Que es tu medida Circo del fenomeno Está por compensar No sabes cuánto tiemblo Llega el turno En la noche Te rizo A que no te hagan daño El comediano ha muerto Y soy parte del juego De la noche Que es tu medida Circo del fenomeno No menos Está por comenzar Circo del fenomeno 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 Ya no hay que esperar, burlate de mí mientras puedas.